Música Hoy no, voy a ser quien te quieres Me agarré a la inspiración Ay, te invito a mí todos tus demonios Mientras muevo haciendo en tu conversación Lejos de ti, existe un lugar que la vida se clara Me quiero soltar, me quiero soltar Lejos de ti, he quemado mis huesos Y el debo estar, el debo estar Música Salud no será cuando disparas Tanto tiempo que siento esta bufada Lejos de ti, existe un lugar más allá del silencio Pero enseñar, enseñar Lejos de ti, se para el viento Lejos de ti, se para el viento Lejos de ti, se para el viento Nos alegramos de que también nos habíais encontrado En el evento de los hombres Y de que esta sombra Os esté protegiendo del calor que afecta La idea Bueno, tenemos un tiempo limitado para tocar Con el protocolo Así que esperamos Queremos que disfrute y salto de Con las funciones De lo van a ser barata De aquí a aquí a la mañana Muchas gracias a todos Aquí estoy Sentado Soy un caso Ya no sé Todo lo que hay Es lo que te hice Apuesto Y el alma Que me da Y un café Todo lo que soy Lo volví a vivir Y en tus ojos 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 Hay noches que volver a cruzar Todo mi amor para atrás Todo mi amor para atrás